bienvenido de nuevo a cocinando con iris en este momento voy a enseñarle a preparar tenete con la salchicha un poco de aceite aquí tenemos las nueces un poco de perejil ya fritado sal pimienta la javi creen y esta pasta son 70 gramos por persona so we have our pork sausage about two for two people walnuts uh this is nochi olio prezzemolo penne you can use any brand we like the checo sale pepe panna or heavy cream you need about 70 grams per person of pasta but or if you're me you do the flow box a mitad de un kilo aquí están vamos a echarla a hervir nuestra agua está hirviendo ligeramente salada tiene que ser salada la cultura son de lpn son de para que a la gente le gusta le gusta ardiente de diados mil aquí está que el corte la salchicha chica y el salchicha ya la salchicha se carmelado vamos a ver la 결ta el agave cream now that your sausage is brown you're going add your agave cream or panna de nueces crushed walnuts en noche perejil a little bit of fritemolo and then you add in your penne Y aquí está nuestra pasta, que es más que suficiente para una persona. Y that's it. Simple and easy. Enjoy.